Para el registro de una extensión móvil en el All-in-One Panasonic, primeramente necesitamos conectarnos a la red WiFi del All-in-One y establecer los parámetros de registro. Para ello, en el apartado PBX Configuration hacemos click en Extension y finalmente Port. Ahora seleccionamos la extensión a registrar como extensión móvil y hacemos clic en el botón Edit. En la siguiente pantalla en Attribution cambiamos el valor de analógico a ZIP. En la parte inferior en ZIP Extension en Registration Password hacemos clic en el botón Edit. En la ventana que nos aparece definimos el password para el registro manual de la extensión móvil. Es importante tomar nota del ZIP Username asignado. Definido esto hacemos clic en el botón Apply. En este ejercicio usaremos la aplicación Zoiper como cliente ZIP. Con la aplicación abierta vamos a Ajustes, Cuentas y hacemos clic en Agregar Nueva Cuenta. Nos pregunta si tenemos una cuenta de usuario y clave. Hacemos clic en Sí. Posteriormente seleccionamos Configuración Manual. En Tipo de Cuenta elegimos ZIP. En Nombre de Cuenta escribimos el número de extensión al que estamos registrando para poder identificarla rápidamente. En Host escribimos la IP del All-in-One. En Nombre de Usuario escribimos el que definimos en la consola de mantenimiento como ZIP Username. Hacemos esto también en Clave de Acceso. Hacemos clic en el botón Salvar. En ZIP Local veremos activada la cuenta y para finalizar hacemos una llamada de prueba. No olvides darle like y suscribirte.